En este segundo tema vamos a empezar a generar recursos. Ya hablamos en el primero sobre cómo crear documentos colaborativos y en particular cómo crear presentaciones. El paso siguiente es cómo convertir esas presentaciones en videotutoriales y poder contar cosas que hemos contenido en una presentación a través de un videotutorial. Bien, para crear videotutoriales es preciso que tengamos en cuenta las consideraciones al respecto de la propiedad intelectual y que tengamos en cuenta la preservación de los derechos de autor de todos los objetos que encontramos por Internet. No todo lo que está en Internet es libre, gratuito y lo podemos usar impunemente. Tenemos que conocer el licenciamiento de los objetos multimedia, cómo reconocer cuáles sí que podemos utilizar y cuáles no. Hablaremos sobre grabación y edición de videotutoriales. Os sugerimos diversas herramientas sencillas para grabar y editar vuestros propios videotutoriales y luego os contaremos cómo publicarlos, qué canales de difusión utilizar. Bien, respecto al licenciamiento de objetos multimedia, hemos de tener en cuenta por un lado la ley de propiedad intelectual, que nos establecen las normas a seguir de cara a utilizar materiales ajenos. Y en cuanto al licenciamiento de objetos multimedia que sí podremos utilizar, pues tenemos el dominio público y tenemos las licencias Creative Commons. El dominio público está para uso y disfrute de todo lo que quiera y en licencias Creative Commons generalmente tenemos que hacer referencia a la autor. Las licencias Creative Commons están compuestas por cuatro módulos de condiciones que se van a combinar entre sí en función de cuáles son los intereses del autor. Generalmente la de referencia del autor siempre está presente. Esta se refiere a que se utilice o no con fines comerciales. Esta es la de que no se puedan generar obras derivadas o sí. Y esta es la de que se tiene que compartir con el mismo tipo de licenciamiento con el que se encuentran los materiales. Todo eso se combina y cada autor establece en función de esos cuatro criterios cómo quiere compartir su contenido. Es interesante utilizar para conseguir objetos multimedia con licenciamiento Creative Commons que sí que podamos utilizar, pues el buscador de Creative Commons, el CC Search. Os lo recomendamos de todas y todas y nos busca objetos multimedia con licenciamiento Creative Commons en cualquiera de los portales de contenidos multimedia que existen y que son más frecuentemente utilizados por la gente. En cuanto a normas de referenciado, pues en el documento del tema podréis encontrar cómo referenciar todo tipo de objetos multimedia que encontréis con derechos reconocidos para compartir y para reutilizar. De acuerdo, os recomendamos la lectura. A la hora de grabar videotutoriales os proponemos YouTube que nos permite grabar con cámara web, nos permite preparar una presentación de diapositivas y nos permite grabar incluso un videotutorial o un seminario en directo, son los hangouts en directo. Otras alternativas, también en la nube, es Screencast-O-Matic, que sí que nos permite generar videotutoriales completos y que os lo recomiendo de cara a realizar vuestro trabajo, puesto que va a ser un videotutorial pequeñito. Screencast-O-Matic es comercial, pero nos ofrece una versión gratuita en la nube para grabar videotutoriales de menos de 15 minutos, con lo cual viene perfecto. Podéis combinar cámara web con presentación, en pantalla con el audio, combinarlo todo y nos da un resultado bastante satisfactorio. Para los que tengáis Mac, pues sabéis que tenéis el QuickTem Player integrado para hacer grabaciones y bueno, pues os sugerimos otras alternativas gratuitas que podéis encontrar en Internet. Respecto a la grabación con móviles, también os sugerimos diversas apps que podéis instalar en vuestros móviles dependiendo del sistema operativo que tengáis para grabar videos con ellos. Una vez grabados los videos, llega el momento de la edición del video. La edición del video, pues, que trozo corto, como paso de un trozo a otro, que transiciones incorporo, meto títulos, no meto títulos, añado diapositivas, extra, etc. Bueno, pues contamos con el editor de YouTube, que es, francamente, no es un software de profesional, pero es un software que nos da una solución razonablemente buena en cuanto a la edición de video. Otras alternativas, pues para los que tengáis Mac, tenéis iMovie integrado y bueno, pues también nos hablamos de más alternativas comerciales y no comerciales. Una vez tenemos ya el video editado, pues YouTube es ideal para divulgarlo, para compartirlo y si en lugar de videos tuviéramos presentaciones, pues Slideshare es también una muy buena plataforma para compartir nuestras presentaciones online, para divulgar nuestras presentaciones. Como actividades, os proponemos que busquéis objetos multimedia con licencia Creative Commons, que veáis el modo de referenciarlo, que incluyáis esos objetos multimedia dentro de un video tutorial que generéis, pues a partir de la propia presentación que desarrollasteis en el tema anterior, incluyendo imágenes o otro tipo de objetos multimedia, que ese video tutorial tenga menos de 5 minutos y en el contéis, contéis con audio, con vuestra imagen si queréis, con un pase de diapositivas, pues algo referente a vuestra profesión, a vuestra investigación, a vuestros estudios, a lo que queráis. El video, editarlo dentro de YouTube de manera que ya quedará almacenado en YouTube, podéis allí añadirle con el editor de YouTube la carátula, los créditos, podéis añadir incluso subtítulos para que os transcriba vuestra narración. Es muy sencillo incluir las transcripciones. Y por último, siempre etiquetar todo video, incluir descripciones con el fin de que otros usuarios los puedan encontrar. Haced el video público e intentad gestionar una licencia de Creative Commons para que el que utilice vuestro video sepa con qué restricciones o con qué ventajas se puede encontrar a la hora de reutilizar vuestro material. Y eso es todo. Esperamos que disfrutéis con este tema. Hasta la próxima.